Buenas noches y bienvenidos al Paisita, el sorteo con la mayor premiación en Antioquia. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.876 del 28 de mayo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el Paisita y conviértete en millonario. Y el número ganador es el 8, 4, 3, 1. Repito, el número ganador es el 8431. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el Paisita. ¡Feliz noche!